Campamentos Juveniles Donde todas nuestras casas se unen Donde todos somos líderes número uno Campamentos Juveniles La capacidad de ver las cosas con los colores de la alegría Que nos enseñan los animales de nuestra tierra y el universo Vamos a ver quién lo hace mejor Porque del mundo quiero aprender Campamentos Juveniles Campamentos Juveniles Campamentos Juveniles Campamentos Donde todas nuestras casas se unen Donde todos somos líderes número uno Saltatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias por ver el video. 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 Gracias.